Continuamos con el programa y vamos a establecer contacto a las 5 y un minuto de la tarde en territorio venezolano con Eric Roa. Él es el padre de Kluber Roa, el joven asesinado hace pocas horas en el estado Táchira. Muy buenas tardes, señor Roa. Bienvenido a la tarde de NTN24. Gracias por estar con nosotros en un sentido pésame por lo que sucedió con su hijo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eric Roa, el padre de Fulver Ferney. El padre de Fulver Ferney, el padre de Fulver Ferney, la declaración que tenemos es que, bueno, él estudia en un colegio a dos cuadras donde fue la manifestación, que fue una católica y pasaba en ese momento para ir a agarrar el transporte para la casa y la manifestación de un policía nacional, que por tiempo ya se entregó, ya lo trajeron los PTJ, ya está acá en las instalaciones de PTJ. Este, le disparó con una, con una pajita que le llaman, perdigones y sacó la masa, la masa sepática. O sea, estamos acá en declaraciones de PTJ para que nos hagan las instalaciones, o sea, agitarlos y los morir para que nos entreguen el mismo. Señor Eric Roa. No, lo que le quiero preguntar es, primero, su hijo estaba manifestándose o no, para ir aclarando un poco el tema, que es un poco confuso. ¿Su hijo hacía parte de las manifestaciones? No, 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 era un niño, un niño de 14 años, un niño de 14 años, él se dirigía a agarrar el transporte para la casa. Él, bueno, pasaba por ahí porque siempre pasa por eso, para poder agarrar el transporte para la casa y estaba manifestando en la Católica, en la Universidad Católica de Táchira, y fue cuando ocurrió lo que pasó. ¿Y qué le han dicho a las personas que estaban con él? La verdad, el castigo, ¿verdad? Sí, no, 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 él andaba solo. Pero él estaba solo, y cuando sucede, ¿cómo se entera usted? ¿Cómo llega a la escena? ¿Cómo se encuentra a su hijo? ¿Lo llaman a usted? Que en un breve momento, una vez se manifestaron el nombre de él, los amigos, los compañeros, bueno, eran muchos amigos que los conocían, y hicieron el nombre de él, y donde estudiaba y todo, entonces nos informaron, nos informaron y informaron a la radio, el hijo mío, se percató de la noticia y me llamó mi hijo mayor, Erickson Roa. Claro. Y, bueno, yo me percaté en llamar a la mamá y verificar, y sí, efectivo, la mamá ya estaba en la morgue del hospital central. No me hubo llamado porque, la verdad, la mamá no tiene, o sea, nerviosos, todo como estaba, pues, pero ya, bueno, ya estamos aquí con ella y queremos, la verdad, que las autoridades tomen este caso, de verdad, con mucha seriedad y con mucho hínco, pues, a este caso, porque le pido al gobernador de Táctil, al mismo presidente de la República, de que, de verdad, este caso es lo que impugna, aunque ya fue expresado el funcionario que cometió el hecho, pero le pedimos, la verdad, que por todo el peso de la ley contra el señor. Ya, ¿cómo? Porque no se mía por qué haber hecho esto, porque me lo vea. Clubert, Clubert era un joven, usted lo está diciendo, tenía 14 años, estudiante, ¿en algún momento le había mostrado inclinación por algo de la política, por lo que estaba sucediendo en el país? No, 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 era un niño muy sano, un niño muy tranquilo, él no tiene nada que ver en política, no tiene nada que ver en manifestación, no tiene nada que ver en nada. Sí, ahora, don Erick Roa, hay una fotografía, al parecer, del hermano mayor de Clubert, usted me recuerda el nombre de su hijo mayor, hay una, las redes sociales, las redes sociales dicen que puede ser el hermano mayor de Clubert, que se arrodilla frente a la fuerza pública, y le dice que quieren ver, que quieren, o que él quiere hablar con Biel Mamora, con el gobernador del estado. ¿Esta fotografía es cierta? ¿Es su otro hijo? Sí hay, sí hay, sí hay una, sí hay una fotografía, sí hay una fotografía, pero no es el mío, ni es hermano, es él tampoco, y no sabemos quién es el muchacho, pero mi hijo mayor, el hermano mayor de Clubert, este, estaba conmigo, estaba en mi casa, pues iba saliendo, porque él no estuviera en la universidad, en Autel, en Rubio, y iba saliendo para Rubio, cuando vio la noticia, la cuestión, y bueno, y se percató en llamarme, en informarme, y verificamos, y si eran niños, efectivamente, una vez corrimos al sitio, pero yo lo tenía en la morgue, pero mi hijo no fue, mi hijo no es el que estaba ahí, arrodillado allá, quién sabe quién sería, de repente, un compañero, uno de los mismos estudiantes, no sé, no sé, de verdad, lo que yo le digo es mentira. Claro, ahora, yo le quiero preguntar una cosa, en este momento, la situación del país es muy tensa, sabemos que tanto opositores como oficialistas, están muy marcados en sus posiciones, si usted pudiera hacer un llamado, tanto para los oficialistas, para las personas que están con Nicolás Maduro, con lo que dejó de herencia a Hugo Chávez, y también para los opositores, ¿usted qué les diría tras la muerte de su hijo? Bueno, mire, yo lo que les digo, de verdad, a todas las poblaciones de Venezuela, de que estén asustados, y de verdad, los que vayan a manifestar, que manifiesten como la gente, manifiesten como personas conscientes, no tenemos por qué tener agresiones, y a la policía, a todos los agentes de la policía en general, le pedimos, de verdad, encariciadamente, que estos hechos no vuelvan a ocurrir, en la que a Venezuela ni en el caso, en ninguna parte del mundo, porque es un dolor muy grande, que sentimos en este momento, y no saben, el dolor tan fuerte, que se lo viene a la mente, y se lo viene a la vida, y que nos parte el corazón de un niño, de 14 años, nos vayan a pasar de esta manera. Claro, claro que sí. La ministra para las Relaciones Interiores de Justicia y Paz, Carmen Meléndez, le estoy confirmando esta noticia, señor Eric Roa, ha asegurado que ya, como usted bien lo señala, está detenida la persona, presuntamente involucrada en el asesinato de su hijo, y va a ser imputado, esa persona va a ser imputado, por precisamente estos cargos, lo que ha sucedido lamentablemente, con su hijo, con un menor de edad, el día de hoy en el estado Táchira. ¿Qué decir ante el accionar de la justicia, la petición concreta, para que esto termine, de todas maneras, encontrando al responsable, y si es del caso, judicializarlo? ¿Qué decir ante eso? ¿Qué decir ante el accionar de la justicia, hasta que no se vea los resultados como tal? ¿Va a tener asesoría jurídica, para darle, seguir adelante con un proceso judicial, contra los responsables, por la muerte de su hijo? ¿Usted va a contratar a una persona que lo asesore jurídicamente, para el tema de, 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 interponer demandas? Sí, pues sí, yo voy a dejarlo a un abogado, que salgan, se dice, se dice, con nosotros, y que se van a cargar, de, 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 cerrarme, 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 de contactar todo, para que, se haga la justicia como es, ¿Entiendes? Sí, ahora bien, yo le quiero preguntar al interior de su familia, ¿cómo están compuestos? Usted, su esposa, sus hijos, ¿cómo, cómo es la familia suya? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo está compuesto su hogar? Bueno, mire, la mamá, ahora, yo no vivo con ella, ella tiene otro hermanito, porque hace mamá, y por parte mío, tiene dos hermanos, que es, Erickson, también, Roa, Sánchez, y, Vanessa Roa, que son los hermanos de él, tenía tres hermanitos, y, bueno, lamentándolo, su mamá, pues, vive en el llanito, vive escapazos, vive en Torrio, pero teníamos, teníamos una buena relación, teníamos, comunicación, teníamos, o sea, un niño, pues. Claro, ya finalmente, agradeciéndole su tiempo, señor Erick Roa, ¿qué le decía Kluber? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería estudiar cuando terminara el liceo? Cuando terminara esa formación básica, educativa, ¿qué quería hacer el día de mañana? cuando ya tuviera la oportunidad de enfrentar a su vida profesional, ¿qué quería hacer Kluber? ¿Qué quería hacer lo que va a hacer su hermano hoy en día, que es profesor de educación física? Este, su hermano Erickson, ya está, que se graduó en la Universidad de la Opel, en la Opel en Rubio, y este, este, quiere seguir los mismos pasos, pero le gusta el deporte, le gusta, todo lo que se debe relacionado con el deporte, inclusive, él es pertenecía a los estados de, a los estados, a los estados, y aparte de eso, pues también, este, practicaba el básico, le gustaban mucho el deporte, en el equipo de base del deporte. Muy bien, antes de despedirlo, señor Erick Roa, yo quiero compartir con usted, las declaraciones de la Ministra del Interior de Justicia de Venezuela, Carmen Menéndez, no me cuelgue por favor, para que usted se entere de lo que ha dicho, la Ministra, si la producción me colabora, podemos decir, o mostrarle a los televidentes, qué es lo que ha dicho la Ministra del Interior de Justicia, dice, a través de vía Twitter, Carmen Menéndez, dice lo siguiente, hacemos un llamado al pueblo tachirense, a mantener un clima de paz y tranquilidad, no habrá impunidad, ya hay un detenido por este lamentable hecho, y está a la orden del Ministerio Público, condenamos el asesinato de Clube Roa Núñez, en el estado Táchira, seremos implacables en la aplicación de la justicia y la ley. Le agradecemos por estar con nosotros, señor Erick Roa, nuevamente, nuestras más sentidas condolencias, por la muerte de su hijo, de Clube Roa, el día de hoy, en un lamentable suceso, allí en el estado Táchira. Gracias, señor Erick Roa, por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias a usted, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Muy amable.